Señor Presidente del Tribunal Constitucional, señores magistrados, los autores de Crímenes Humanos no pueden acogerse a ninguna forma de indulto, ¿no? Como nunca tenemos la esperanza de lograrlo. Acudo al Tribunal Constitucional para solicitarse, sirva, analizar la constitucionalidad de la sentencia por 25 años que se me ha impuesto. Por teléfono, no por fax, sino por teléfono. Alberto Fujimori se comunicó por teléfono al Tribunal Constitucional para pedir que se le anule la sentencia sobre las matanzas de Barrios Altos y la Cantuta. Él quiere un nuevo juicio. ¿Todo volvería a foja cero? En realidad es un volver al partidor y empezar de nuevo, sí señor. O sea, con un poder judicial ya dentro del marco del próximo gobierno. Bueno, es un decir, pero sí en el escenario de un nuevo gobierno. Fujimori dice que se ha violado el debido proceso. ¿Por qué se debería anular el fallo por el tema de Cantuta y Barrios Altos? Porque en la sentencia se falla condenando a Alberto Fujimori como autor del delito de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado como delitos comunes. Pero en la parte final del fallo, la sala dice que estos delitos constituyen crímenes contra la humanidad. Yo le invitaría al abogado de Fujimori, con todo respeto, a que lea otra vez la sentencia. No existe en la sentencia ninguna línea que diga condenamos a Alberto Fujimori por crímenes de lesa humanidad. Fujimori cuestiona también los correos que intercambió César San Martín, el presidente de la sala de la Corte Suprema que lo condenó, con juristas españoles a los que le consultó sobre el caso. Se descubrieron unos e-mails vía la magia del Internet donde el presidente de la sala hacía consultas con juristas extranjeros respecto a cómo condenar. Que el tribunal consulte, uno o todos los integrantes del tribunal consulte con un jurista o dos o veinte, bueno, a mí me parece adecuado, ¿no? La defensa de Fujimori insiste en que no están pidiendo que se le declare inocente. ¡Soy inocente! Sino que se anule la sentencia que en el año 2009 lo condenó a 25 años de prisión. Solicito al tribunal que declare nula la sentencia a fin de proceder a un nuevo juicio. ¿Qué busca Fujimori realmente pidiendo la nulidad de los casos? Lo que Fujimori sabe es que por el tiempo que tiene él en prisión, de realizarse un nuevo juicio, él tendría que afrontar ese juicio en libertad. Y claro, si Fujimori sale de la DIROES, ya sale para no volver. ¿Y ese nuevo juicio lo afrontaría ya? Otro tribunal. Otro tribunal. Exactamente. ¿Y ya en el marco de otro gobierno? Ah, pero por supuesto, claro, ¿no? Y evidentemente en ese contexto yo estoy seguro que el Fujimorismo avasallaría el Poder Judicial. Ahora Fujimori espera la resolución del Tribunal Constitucional, que puede declarar fundado o infundado su pedido. Sin embargo, los nuevos vientos, dice Gamarra, le serían propicios. ¿Usted cree que luego de la segunda vuelta, salga quien salga, el panorama se le presenta alentador a Fujimori? Bueno, yo creo que Alberto Fujimori está en libertad. ¿Cómo así? Bueno, que la mayoría de los Fujimoristas en el Congreso van a encontrar alguna fórmula legal, extralegal, formal, extrajudicial, de ponerlo en libertad. En caso de salir elegido Pedro Pablo Kuczynski, los nuevos vientos, al parecer, seguirían igual, desfavorables para Fujimori. Yo creo que si el hombre está enfermo, hay que dejarle ir a su casa, ¿no? Keiko Fujimori se ha distanciado estratégicamente de su padre. Keiko ha dicho que no usará el poder político para liberar a su padre. Sin embargo, sus allegados ya han anunciado que Alberto Keiko Fujimori saldrá por la puerta grande. Nos esperan tiempos difíciles, ¿no? Disolver. Disolver.